¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Beacon Studio. Hoy analizaremos el nuevo Phantom 4K. Esto es Beacon Studio y... ¡comenzamos! Omar Conde desde Beacon Studio, muy contento de tenerlos nuevamente aquí. Y pues resulta que DJI, esta empresa famosísima de drones, pues hace poquito lanzó su DJI Phantom, la versión 4K. El Phantom original es el Phantom 3 Professional, que es este que estamos aquí señalando. Pero hace poquito tiempo sacó el nuevo Phantom 3 4K, el cual es muy parecido a la versión profesional. El Phantom maneja ya desde hace algún tiempo sus drones y aquí los está como clasificando. El Phantom, que es la versión más barata, tiene diferentes opciones como el Phantom Professional, el Phantom Advance, el Phantom Standard y esta que les comento que es el Phantom 4K. ¿Cuál es la diferencia entre este, este, este y este? Bueno, así a grandes rasgos, es entre el Professional y el Advance, pues es la cámara. El Professional incorpora una cámara 4K, mientras el Advance trae una cámara 2.7K. Y el Standard es un poquito más sencillo. También ya ahora con una nueva actualización pusieron la cámara que puede grabar a 1080 y a 2.7K, pero la calidad es un poquito menor. Pero hace poquito también sacaron el 4K, que es así a secas, Phantom 3 4K, el cual incorpora la mismita cámara que trae el Professional. Y vamos a ver las diferencias. Estos dos drones tienen la misma cámara, tienen el mismo sensor, ocupan la misma hélice, la misma batería. Si se fijan aquí, si ponemos el Professional, nos dice que el video Downlink se maneja por LightBridge. ¿Y qué es el LightBridge? Pues es la conectividad que tiene el dron con nuestra tablet o nuestro smartphone. Anteriormente se tenía que comprar un aparato especial para saber dónde están nuestros satélites, para tener una visión en tiempo real. El LightBridge tiene una mejor conexión de satélites y además te permite un alcance mucho mayor. Vamos a ver aquí las especificaciones. El rango de comunicación, lo que les comento, este es casi de 5 kilómetros y este afuera de obviamente de nuestra casa y sin que haya obstrucciones de señal. Pero eso es increíble porque son 5 kilómetros de distancia. Eso es lo que nos permite el LightBridge. El Phantom 4K en este caso, que es como lo llaman ellos. Aquí nos dice que la altitud, la operación de rango y todo eso, pues varía un poquito en los hertz. Por ejemplo aquí la frecuencia de transmisión. Y aquí únicamente nos da 1200 metros de conectividad. Eso quiere decir que si vamos a hacer videos, o sea a lo mejor de unos terrenos que están muy lejos, de hectáreas, en el campo, pues nos convendría más un Phantom Professional porque tiene una mayor distancia en la comunicación. Pero de ahí en fuera todo lo demás es muy parecido. Si se fijan aquí la conectividad, la batería, todo eso es bastante parecido. Y bueno, lo más importante, a mi parecer, yo que me dedico a hacer videos musicales y todo esto, es la cámara. Vamos a analizar la cámara. La cámara del Phantom 3 Professional lleva un sensor Sony X-MORE con una resolución de 12.4 megapíxeles efectivos. Y acá que tenemos exactamente lo mismo. Si se fijan, exactamente igual. El lente es el mismo, apertura 2.8. Rango de visión 94. El foco al 20, ahí está perfecto. Las fotos igualitas. La resolución es exactamente igual. Entonces, pues prácticamente en lo que se diferencia es en esto. Y el precio, pues sí, es bastante diferente. Como pueden notar aquí, el 4K está en 800 dólares y el Professional en 999 dólares. Aparte de esto, el Phantom 3 4K está pensado para ser utilizado en un smartphone. Cuando ustedes están visualizando su drone, pues la resolución que les manda al teléfono no es tan alta como cuando se la están mandando en el Phantom 3, que la pueden ver en una tablet. Esa es la diferencia. Pero si ustedes quieren volar de manera profesional y hacer buenas tomas en 4K, creo que el Phantom 3 es una muy buena opción. Y bueno, ya pasando de lleno a la parte de la comparativa entre todos los drones que maneja DJI, me refiero a los Phantom. Pues les comento que están estas cuatro, que es el Professional, el Advance, el Standard y el 4K. Yo en lo personal, si tuviera la pasta, como dirían los españoles, si tuviera la pasta, me diría por el Professional. Pero si quiero tener esa misma calidad y a lo mejor tener una conectividad de 1200 metros, que son prácticamente más de un kilómetro, me diría por el Phantom 3 4K. Porque el Advance y el Standard, a mi punto de vista, a nivel profesional, pues ya se quedan un poquito cortos porque el sensor es diferente. Y al no ser 4K, pues tiene desventajas sobre sus competidores. Yo creo que ellos mismos están partiendo el queso, pero bueno, es también una estrategia de DJI que yo respeto muchísimo. ¿Y qué está pasando con esto? Que tenemos ya mucha competencia de drones. En este 2016, al parecer, los de GoPro van a sacar ya su drone. Y aquí tengo el preview. Si se fijan, esto que están viendo es de la página oficial de GoPro de YouTube. Y son las primeras, digamos, imágenes que publicaron. De hecho, esto ya tiene algunos meses. Está en el mes de octubre del 2015. Y al parecer, antes de la primera mitad del 2016, la empresa GoPro va a sacar su propio drone. Vamos a ver qué tal van las pruebas. Pues la verdad que la estabilización se ve bastante bien. Creo que la gente de GoPro está apostando por muy buena tecnología, al igual que DJI. Como saben, antes DJI, pues únicamente manejaba los drones con las cámaras GoPro, pero después decidió tener sus propios drones con sus propias cámaras. Y bueno, GoPro ahí se quedó estancado en ese mercado y por eso están trabajando ya en este drone. Veremos qué puede ofrecer en cuanto a precio. La competencia de drones está muy, muy, muy fuerte. Ahorita también los de 3DR, con su drone solo, pues están compitiendo bastante fuerte. Ya en México podemos encontrar el helicóptero solo en algunas tiendas como Best Buy, Sunburns. Y pues están también teniendo gran impacto. Y están ofreciendo su drone también a un buen precio. Dicen que manejan, pues, dos computadoras, los drones y este sí va con una GoPro incorporado, ¿no? Entonces tienen que comprar el drone y aparte la GoPro. Si están en busca de un buen helicóptero y muy barato, pues yo me iría primeramente por el Phantom 4K. Posteriormente por el Professional. Y bueno, también este drone solo se ve que tiene buenas opciones, nada más que está un poquito más caro. Tienen que comprar el gimbal para la parte de la estabilización. Tienen que comprar la GoPro y además, pues, obviamente, conocer bien el programa. Creo que Phantom es mucho más fácil, pero esta también es muy buena opción. Pues como pueden notar, la competencia de drones está bastante interesante este 2016. Esperemos qué nos ofrece GoPro. Y por supuesto, tomar en cuenta esas ofertas de los diseños de DJI. Ojalá que les haya funcionado este video, que les haya servido. Mi nombre es Omar Conde. Gracias por visitar nuestro canal y... ¡Hasta la próxima!